La Comisión Nacional de Derechos Humanos puso al descubierto toda la vulnerabilidad que presenta el sistema educativo de Jalisco, que sigue dando cabida a la violencia sexual en sus aulas, en las que profesores se tornan agresores y convierten a sus alumnos en víctimas. Estas deficiencias ya eran serias en la anterior gestión estatal, pero no han sido corregidas con Francisco Ayón al frente de la Secretaría de Educación Jalisco, que no está lista para prevenir, investigar y sancionar la violencia sexual de los maestros contra las niñas y niños. Son dos las omisiones de Jalisco más destacadas, la carencia de una normativa específica para abordar esta problemática y la inexistencia de una instancia especializada para investigar y castigar los casos y ayudar a la víctima. Cuando la Comisión consultó a las Secretarías de Educación Estatales para conocer la cantidad de abusos sexuales en sus aulas de nivel básico y bachillerato, de 2000 a 2013, develó a Jalisco en cuarto lugar nacional con 139 casos. Esta alta incidencia se refleja en las quejas que llegan a las Comisiones de Derechos Humanos Estatales y que ubican a Jalisco en segundo lugar nacional con 98, después de México con 164. Ninguna ley o reglamento en Jalisco trata de manera concreta los abusos de profesores hacia los infantes. Así lo señala la Comisión en su recomendación sobre la prevención, atención y sanción de casos de violencia sexual en centros educativos. La Comisión le recomendó a la Secretaría adoptar el modelo del Distrito Federal, que tiene lineamientos específicos en la materia y una unidad de atención especializada. Como en otras formas de violencia, son las mujeres las más afectadas. De los 190 casos en manos directas de la Comisión, de 2000 a 2014, 7 de cada 10 víctimas fueron niñas y el 94% de los agresores, hombres. Las omisiones en la atención de estas agresiones sexuales que señala la recomendación han sido comprobadas aquí por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Las niñas agredidas sexualmente en casos como los de las escuelas Adolfo López Mateos en Zapopan y Cuitláhuac en Tlaquepaque fueron revictimizadas por los directores cuando se atrevieron a denunciar, según lo constató la Comisión Local en 2014 y 2013 respectivamente. La Comisión Estatal de Derechos Humanos